Yo, ahí estás diciendo, o si es, que pues casi la mayoría tienen una profesión, ya son licenciados, doctores, lo que hoy, que dijo el compañero Manuel, no, que me estaba. Y a menos yo de mi, así que de mi lado, pues yo no tengo ninguna licenciatura, ninguna preparación, pero sí me gusta estar aquí, nos ayudando, los que necesiten, no sé si yo puedo pertenecer ahí o necesito este, claro, tengo un poquito de conocimiento porque he ido a cursos de los derechos humanos, esa es mi duda. Bueno, te respondo, gracias, antes que nada, Rodri, por la humildad que tienes, porque tú has caminado conmigo siempre, tú me has ayudado a capacitar a las personas, el primer curso con el que nosotros abrimos es el curso básico de los derechos humanos, en donde las personas han podido descargar la constancia de la web, la constancia oficial de CNDH, y tú eres mi mano derecha y nos hemos ido a instituciones, nos hemos ido a capacitar personal personal de diferentes empresas y de todos los rangos y niveles sociales, y tú sabes que aquí no es necesario tener un perfil, un documento que te avale como profesionista. Tu gran corazón, Rodri, yo tengo que hacerlo valer, notar, y que sepas que siempre, siempre voy a estar orgullosa de que siempre estás sumando a la causa. Para mí eres bienvenido, a menos, verdad, de que la palabra de, pues, de Mace dijera otra cosa, pero para mí eres merecedor de estar con nosotros, vales mucho, Rodri.